Bienvenidos, y nosotros felices por este reencuentro, a esta primera entrega de esta recorrida por lo más destacado en nuestro ciclo de viajes, que precisamente está cumpliendo 25 años. A pedido de la mayor audiencia, una selección con los mejores destinos para celebrar 25 años por el mundo, primer programa Andalucía, los viajes, desde este lunes, de lunes a viernes a las 14, aquí en la tele, estás en tu casa.